Fueron 70 millones, al pisar los recibió, a jefes y celadores, algunos los repartió, pa' que planearan la fuga, no se sabe quien los vio. Agarraron de re, al director del penal, lo único que no sabían, que se iban a encontrar, en la puerta de la cárcel, la patrulla judicial. El grupo de amotinados, lo encabezaba Mejía, su madre iba a visitarlo, precisamente ese día, ella le habló pa' entregarlo, vaya si usted le decía. Cuando sorpresa y azoro, se presentó de repente, el temible grupo zorro, con su comando de muerte, cayendo el jefe ante todos, con un balazo en la frente. 45 minutos, duró aquella balacera, cayeron malos y justos, en aquel festín de fieras, al frustrarse aquella fuga, y más de 30 muriera. Al México y al Cuichi, el grupo lo fusiló, con ráfagas de re quince, eso la prensa lo vio, no es así como lo dicen, que a los reyes salvó. No vota el preservación, aquí quedó comprobado, esta fue una ejecución, todos dicen lo contrario, porque faltó decisión, para poder evitarlo. Ay, mi lindo Nayarit, ya me despido de ti, esto fue lo que pasó, en el penal de Tepín, un 22 de diciembre, la tragedia yo la vi.